... ...muy buenos días a todos, son casi casi la una menos cuarto... ...y hoy queremos hacernos una pregunta y que se la hagan todos ustedes también en casa... ...¿es necesario celebrar el Día de la Familia? ...ha quebrado en gran medida la familia tal y como decía hace unos días... ...el Arzobispo de Madrid, Monseñor Covarela... ...¿qué peligros se acechan en estos tiempos que corren a la familia cristiana? Bueno, un año más la Iglesia Católica va a celebrar el Día de la Familia en una Eucaristía... ...que será el día 30, pero ya desde mañana, día 28, 13 Televisión va a estar muy atenta... ...a una serie de actos que van a poner a prueba nuestra caridad, nuestro deseo de reconciliarnos... ...y nuestra adoración al Santísimo, van a ser tres carpas que debemos visitar sin duda... ...en plena Plaza de Colón y luego el día 29 y el día 30, como decimos, 13 Televisión estará en directo... ...para transmitir también esa maravillosa Eucaristía que llevamos viviendo desde el año 2007... ...y que vamos a volver a repetir, todos los que no puedan estar allí, nosotros preferimos que estén ustedes de allí... ...pero todos los que no estén allí, pues pueden seguirlo a través de esta cadena. Y vamos a empezar hoy ya a celebrar este Día de la Familia, de la Sagrada Familia... ...con una persona que ha sido uno de los grandes impulsores de este encuentro anual... ...yo si les hablo de Francisco José Gómez de Arguello, pues a lo mejor alguno de ustedes se me despista... ...pero si yo les hablo de Kiko Arguello, creo que lo tienen absolutamente claro... ...es el iniciador del Camino Neocatecumenal y vamos a tener mucho tiempo para hablar con él de la familia... ...y por supuesto también del Camino, Kiko Arguello, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y además de Kiko Arguello van a estar ayudándome dos compañeros en esta charla-entrevista... ...que son Fernando Odearo, que es compañero de la cadena COPE, presentador y director del programa Entre Dos... ...de esta cadena, Fernando, muy buenos días, José Beltrán, jefe de religión de la razón. Hola, muy buenos días. Tenemos muchas cosas de las que hablar en esta mañana con Kiko Arguello, gracias por estar aquí... ...y yo creo que lo mejor es de entrar la entrevista comenzando por él, por Kiko Arguello, lo vemos. Francisco José Gómez Arguello Birch nació el 9 de enero de 1939 en León, es el mayor de cuatro hermanos... ...y se crió en una familia burguesa y católica en Madrid. Tras ir al colegio y estudiar Bellas Artes en la universidad, entró en crisis con su familia y con él mismo... ...sobre todo por el ambiente de la facultad que era ateo y marxista. Nada respondía a sus inquietudes y se fue alejando de la iglesia hasta dejarla por completo. Entonces, en esa línea, Atea se dedicó a hacer teatro, pintar, exponer, a ser artista. Sin obtener respuesta, preguntaba a la gente, ¿tú sabes por qué vives? Entonces, tras leer al filósofo Bergson, se dio cuenta de que para negar que Dios existe... ...tenía que tener tanta fe como para creer que existe, aunque no sabía cómo encontrarlo. Respondiendo su inquietud, una mañana en una habitación, pedía al Señor que le ayudara a encontrarlo. Entonces Dios le respondió y tuvo una experiencia de encuentro con el Señor que le sobrecogió. Fue pasar de la muerte a la vida. Buscó ayuda en un sacerdote y acudió a los cursillos de cristiandad. Quería hacerse cristiano. Incluso su pintura cambió y comenzó a hacer arte religioso. Pero el Señor le permitió conocer a una persona que sufría y entonces lo dejó todo. Se fue a vivir a las Chabolas de Palomeras, en el madrileño barrio de Vallecas. Allí encontró su forma de vivir junto a una imagen de San Francisco, una Biblia que lee todos los días y una guitarra. Tras convivir en barracas con gente pobre y marginada, comenzó a predicar y a dar razón de su fe. Allí comenzó el Camino Neocatecumenal en el año 1964. ¿Todos queréis que os diga una palabra? Dices, sí, Kiko, últimamente hablas poco, ¿qué pasa? Digo, espera un momento. Antes ateaba un querigma. Yo siempre lo que más me impresiona es, el mayor bien que os puedo hacer es anunciar el querigma. Una experiencia que relata en su libro El Querigma, donde el propio Arguello señala que es necesario pasar en la parroquia de una pastoral de sacramentalización a una pastoral de evangelización. Iniciador del Camino Neocatecumenal, junto con la española Carmen Hernández y el sacerdote italiano Mario Pesci, este itinerario de formación cristiana católica y de evangelización actualmente está presente en 850 diócesis del mundo, con cerca de 15.000 comunidades, que están en 4.500 parroquias de 105 países. Bueno, es el perfil que hemos querido hacer de Kiko Arguello y del inicio de ese camino neocatecumenal. Pero ustedes escuchaban hablar de El Querigma, este libro del que luego hablaremos. Yo me imagino que habrá mucha gente que esté familiarizada con este término, pero habrá otras personas, Kiko Arguello, que no sepan qué es el querigma. Y vas a anunciarlo el día 30 a las 10 y media antes de la Eucaristía, vas a anunciar lo que es el querigma, cuéntanos. Espero. San Pablo dice que Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad de la predicación. Pero cuando escribes esta carta a los corintios, lo escriben griego. Si vamos a leerlo en griego, no pone la palabra predicación, sino pone Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del querigma, que es una palabra griega que significa noticia, anuncio. De queris, que significa, es como el pregonero que anunciaba por los pueblos la noticia del señor alcalde, dice, es el queris. O sea, querigma es lo mismo que evangelio, anunciar el evangelio. Pero San Pablo dice esta frase, Dios ha querido salvar el mundo, salvar a los creyentes a través de la necedad, porque parece una cosa muy simple, del querigma. Entonces, anunciar el querigma significa salvar el mundo, salvar a los hombres. Eso es lo que vas a anunciar a partir de las 10 y media. Pero, espero. Sí, sí, te esperas. Lo esperamos todos. Lo esperamos todos. Pero, ¿es necesario celebrar todos los años un día de la familia? Bueno, pues, ¿qué quieres que yo te diga? Para mí es fundamental dar un impulso, o sea, ayudar. Y si quieres, puedo decir, nosotros en Italia hicimos el Family Day hace 10 años, fuimos promotores, precisamente después de haber visto lo que había pasado en España con la ley de zapateros del marido no homosexual. Entonces, estaba preparando en Italia, pues, una ley que se llamaba el DICO, para las parejas, etcétera. Y entonces, hablé con el secretario de la Comunidad Fiscal y dije, pero, no necesito hacer nada, fijaros lo que ha pasado en España, las leyes son muy importantes, el hombre es un animal social, influye muchísimo. Y me dice, no, es que el Cardenal Rubini piensa que, no sé, que puede ser un fracaso. Y, bueno, le dije, pues, dígale usted al Cardenal Rubini que nosotros podemos llevar 300.000 hermanos a la calle. Entonces, se lo dijo y me llamó el Cardenal y dice, pero, ¿de verdad? ¿Vosotros podéis llevar 300.000? Le digo, sí. Tenemos tantísimas familias. Hacemos un acto, por lo menos, de presencia, etcétera. Ah, pues, entonces, bueno, ponte de acuerdo, me dijo, ponte de acuerdo con el responsable del Movimiento Familiar Cristiano, con el, o sea, nos reunimos, hicimos este encuentro que fue impresionante, más de un millón. Vieron Roma llena, llena de chicos, de jóvenes con jóvenes. Y tanto es así que la ley se paró frente a este acontecimiento. Visto este éxito, podemos decir, que Dios nos ayudó tantísimo, pues, pensamos, ¿por qué no hacemos algo en Madrid? Entonces, se me ocurrió, se nos ocurrió llamar a los movimientos, los responsables de todas las realidades eclesiales de Madrid. Vino Carrón de Comunidad y Liberación, invitamos a la Nación Católica, el Movimiento de Sostar, los Fuccolarini, y tuvimos una reunión de 30 o 40, todo, y les dijimos, ¿no os parecería, aunque ya la ley ha sido que sería importante, hacer un acto de apoyo a la familia? Porque todos, se están divorciando tantísima gente en España, cada cuatro minutos en España se divorcia, se rompe un matrimonio. Todo el mundo ve que a su lado se rompe todo el matrimonio. Si tenemos una reunión de gente y preguntas, levantad la mano a los que tenéis un familiar que tiene roto el matrimonio, levanta a todo el mundo la mano, su prima, su cuñado, su tía. Es una cosa, tanto es así que los cristianos, muchas familias que todavía, pues tienen que estar en un complejo de inferioridad por toda la realidad que está sucediendo. Y entonces, nos quedamos sorprendidos que en aquel encuentro, todos dijeron que sí. Todos. Hubo una comunión total. El Opus Dei, todos. Entonces, ante esto, dijo, oye, pues mañana se presentó al cardenal. Y fui a hablar con el cardenal y le dije, padre, ¿ha sucedido esto? Y dice, cardenal, ¿de verdad? Pues nada, lo asume la diócesis. Y el primer encuentro no hicimos ninguna misa. Hicimos una celebración de la palabra donde invitamos a hablar a cada uno de las realidades de los movimientos. Que nos salió regular porque el arzobispo de Valencia atacó un poco al gobierno. Y aquí el gobierno se puso enfadadísimo, ¿no? Que nosotros no pretendíamos tampoco esto. Queríamos hacer un apoyo a la familia, a los cristianos, a la familia católica. Y entonces, al año siguiente, el cardenal dijo, hay que continuar. Pero vamos a hacer la misa de la Sagrada Familia y voy a invitar también a las parroquias que vengan. Y desde eso, y estamos haciendo esto, y cada vez nos parece más importante. Es tan importante que nos podemos imaginar lo que está sucediendo en toda Europa con la familia. Es sorprendente. Fernando. Usted, Kiko, decía ahora mismo... Llámame de tú, llámame de tú. Kiko, decías ahora mismo que muchas familias tienen dificultades. Se separan, se divorcian. Muchas veces hablamos de la familia dando, por supuesto, a lo mejor, demasiadas cosas. En muchas ocasiones las parejas empiezan muy enamoradas. Pero enseguida parece que el amor se acaba, se rompen los matrimonios. Pero resulta difícil, complicado, no es fácil que el amor dure para siempre. Esa es una de las primeras dificultades que tiene la familia. ¿Qué significa una experiencia cristiana para eso? ¿Cómo es la fe una ayuda para quien quiere vivir ese amor para siempre y se encuentra con muchas dificultades? Bueno, yo he querido, Cardinal, ha estado de acuerdo en que anunciamos el querigma porque el Papa ha dicho una frase muy importante. La crisis de la familia ha dicho, antes que nada es una crisis de fe. La familia está en crisis porque lo que está en crisis es su fe. ¿Por qué? Porque, ¿qué es ser cristiano? Es tener dentro vida eterna. Hoy es el día de San Juan, evangelista. Y de San Juan, en la primera carta, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, es lo que os anunciamos acerca de la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que ahora se ha manifestado. O sea que, con este prólogo, San Juan dice que lo que anuncia el Jesucristo es la vida eterna. Vida eterna. Cuando te bautizaron, le preguntó a tu padrino el cura, ¿cómo se va a llamar? El hijo, ¿cómo te llamas? Fernando Rafael. Pues dijo, tu padrino dijo, Fernando, tú eras chiquitín, y preguntó el cura a tu padrino, Fernando, ¿qué pides la iglesia de Dios? Y tu padrino dijo, por ti, la fe. Y preguntó el cura de nuevo, ¿y qué te da la fe? Y dijo tu padrino por ti, la vida eterna. Y dice San Juan, el que detesta un hermano es un asesino, y ningún asesino tiene dentro vida eterna. Si tenemos dentro vida eterna, quiere decir una vida que ha vencido la muerte, podemos amar al otro una nueva dimensión, en la dimensión que dice Jesucristo, amados como yo se ha amado, Cristo nos ha amado en la dimensión de la cruz, la dimensión del enemigo, más allá de la muerte, hemos vencido la muerte. El primero enemigo que tenemos es la mujer en el matrimonio, y el marido. Amad a vuestros enemigos, siempre. El otro es siempre difícil, el otro, pero nosotros podemos amarlo más allá de la muerte. Amados como yo se ha amado. O sea que lo que muestra la iglesia es la vida eterna habitando en nosotros. Pero, ¿y si esa vida eterna desaparece porque la gente tiene crisis de fe, y ya pues decide... Si una persona, un cristiano, decide él vivir su vida, dirigirla a él, decía Juan Pablo II, su bautismo queda como muerto, porque Dios respeta la libertad humana, ya no puede hacer nada de su bautismo. Él es ahora Dios de sí mismo. Y entonces entra totalmente en crisis toda su fe. O sea que el problema de la familia es un problema... De fe. Por eso anunciar el querigma es importante. Porque lo que da la fe es el anuncio. La fe viene por el oído. La fe viene por el oído. Lo que nos da la fe es escuchar el querigma, que es una noticia. Una noticia que cada vez que se escucha, se realiza. Porque una noticia no es... El anuncio al bajero no es decir que Cristo murió por ti hace dos mil años. No, no. Si yo te anunciase el querigma ahora, ahora mismo te doy la salvación. Ahora mismo. ¿Por qué? Porque anuncio algo que está en acto ahora mismo. ¿Y qué es lo que está en acto ahora mismo? Pues que Dios ha enviado a Jesucristo a dar la vida por ti, que ha muerto por ti, que ha resucitado por ti, que ha subido al cielo, y ahora mismo, ahora mismo, está delante del Padre, presentando las llagas gloriosas de lo que ha sufrido por ti, para que tú puedas ahora, estamos aquí en la televisión, recibir desde el cielo el Espíritu Santo. O sea, que es una cosa actuante, perenne, total. Por eso hay que anunciar el Evangelio. Ahora, el problema que tiene, si tú recibes ahora mismo el Espíritu Santo, el problema que tiene es uno solo, y es que si la fe viene por el oído, y si tú tienes el oído cerrado, porque no quieres oír sermones, te tienes sin cuidado la iglesia, pues ya te puedo contar esto mismo, que no te lo crees. Entonces, el problema es este, que para anunciar el querigma, hace falta abrir el oído. Entonces, si tú vas a ver los hechos de los apóstoles, el primer querigma, lo hace San Pedro, pero antes, para abrir el oído, Dios hace un milagro. ¿Cómo se abre el oído? Haciendo milagros. El primer milagro es, las lenguas, son 17, nombran 17 naciones, Partos, Medos, Elamitas, Arabia, Romanos, Vino de Roma, Brosélitos, 17 naciones, para mostrar el milagro, que cada uno, escuchaba, en su propia lengua, y se quedan sorprendidos. Inmediatamente después, hay el paralítico, la puerta hermosa del templo, y hoy otro querigma. Después, resucitan a una joven, y hay otro querigma. O sea que, los milagros, por claro, tú no crees en nada de Jesucristo. Yo te digo que, en Dios ha resucitado a Jesucristo, dices que no te lo crees. No te lo crees, que Cristo ha vencido la muerte, que Dios ha vencido la muerte. Imagínate que hay un muerto, y te digo, escúchame, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Imagínate que se levanta, te quedarías boquiabierto. Te darías sorprendidísimo. Pero una cosa muy importante en los hechos de los apóstoles, es que, a un cierto momento, los milagros cesan. ¿Por qué? Pues porque aparece el verdadero milagro que salva el mundo, que es la iglesia, lo que se llama el milagro moral. Aparece la comunidad cristiana, que muestra, amaos como yo he llamado, amaos más allá de la muerte, muestra la vida eterna presente en la iglesia. La iglesia siempre anuncia la victoria sobre la muerte. Porque eso, bueno, no quiero extenderle mucho, esto lo dice del sínodo. Ahora hablamos del sínodo. Ahora hablamos, y tenemos que hablar de muchas cosas. José Beltrán. En esa misma línea, hablaba de despertar los oídos, de que la gente abra... Abrir el oído. Abrir el oído. ¿Cómo hacerlo, ahora que se habla tanto de la nueva evangelización, a gente que precisamente, ya no es que esté cerrado a Dios, sino que rechaza completamente? ¿Cómo llegar? ¿Cómo desde...? Este es el punto más importante, que es la misión que tiene el camino neocatecumenal en el mundo. La misión que tenemos nosotros exactamente es esto. Hay que preparar, que lo he dicho en el sínodo, ¿cómo abrir el oído? ¿Cómo se abre el oído? Pues lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos en las parroquias que hay que pasar de una pastoral sacramental a una pastoral de evangelización. Entendiendo por pastoral sacramental, pues lo que hacen las parroquias. O sea, de un barrio de 5.000 personas en una iglesia, ¿y cuántos vienen de ese barrio a la iglesia todavía? Vamos a poner un 15%, un 10%. Hay un grupito todavía que vienen, unas 1.200 personas que vienen a la misa del domingo, etcétera. Ese grupo. Entonces, a ese grupo hay que alimentarle la fe o mantenerla como una pastoral sacramental. Cristo está presente, es Cristo el autor de la fe, el que promociona nuestra fe, el que alimenta nuestra fe. Pues está presente Cristo en los sacramentos, pero hay que dar la misa, esos sacramentos para alimentarnos nuestra fe. El bautismo, la preparación del matrimonio, la cárita, la apostolación, todo eso que se hace en una parroquia. Pero el problema es que de ese 10%, hay un 90% de la gente que está secularizada y que no tiene fe. Que nos atorna por todos lados. Que es tan socialista, etcétera, y que son ateos o secularizados. Ahora, ¿cómo podemos llegar? Entonces, esa presencia de Cristo a ese hombre que no tiene fe no le dice nada, porque no tiene fe, no cree en los curas, ni cree que en ese sagrario esté Dios, ni nada de eso. Todas esas presencias no le sirven, ni las mojas, ni los curas, ni el Vaticano. Dime, necesitaríamos una presencia de Cristo en la que un hombre que no tiene fe sea tirado a la fe, sea llamado a la fe. Existe, nosotros decimos, existe, ¿cómo que no existe? Nuestro Señor Jesús dice, amaos, atento a esto, como yo os he amado, dice, nos ha amado en la dimensión de la cruz. Y en este amor, ese Señor secularizado que está ahí, que está enfrente tuyo, dirá, esos son discípulos de Cristo. Y si sois perfectamente uno, atención a la palabra perfectamente uno, ese hombre creerá. Eso dice el Evangelio, que es palabra de Dios. O sea, entonces, entonces dice Jesucristo que si nosotros lográramos amaos, oye, ¿amar a quién? Pero no se trata de amar al compañero de la oficina, amar a... Eso es todo superficial. Amaos como yo os he amado. Dicen los psicólogos que si yo te mando... Amar no se puede amar a quien no se conoce, ¿verdad? Si yo te mando a poner ninguna página, dime a las personas que tú conoces, cómo se llaman, dónde viven, cuántos hijos tienen, etcétera, no llegas a 30 o 40, porque somos limitados los psicólogos. Lo cual quiere decir que la comunidad cristiana no puede ser grande, porque Cristo nos ha dicho amaos en una calidad de amor que la gente que os rodea quede sorprendidísima. Si sois perfectamente uno, porque el Padre son tres personas, Dios es una comunidad de personas que son un único Dios, las personas. Ese misterio de la santidad se encarna en la iglesia. Ahora, ahora a mí me cuesta. En una parroquia, le digo un parroquio, y dice el parroquio, ¿sí? Estamos de acuerdo. ¿Y cómo podemos lograr que un grupo de 40, 50, no muy pequeñito, un grupito, llegue a esta estatura de fe? Como Cristo nos amó. Eso hace falta tener una fe, pero grande, 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 grande. ¿Y cómo hacemos? Ah, pues nosotros hacemos un itinerario, una iniciación cristiana, basada en el bautismo. Cogemos ese grupo y decimos, ¿estáis de acuerdo en esto? ¿Y queréis iniciar un catecumenado post-bautismal, serio, con todas las etapas, verificando la fe? Nosotros no queremos la fe en nadie. ¿Tú tienes fe? Demuéstramelo. ¿Tú de verdad te dices que tienes fe? Muéstrame que tú has recibido la naturaleza misma de Dios, que tienes la misma naturaleza. Muéstramelo. Muéstrame tus obras y te diré a ver qué tienes. Pues hay mucha gente que no tiene obras ninguna. Obras de vida eterna, llamaba San Pablo a los cristianos. ¿Y cuáles son estas obras? Siempre amar lo que no puede hacer un comunista, ni un ateo, ni un budista. Vencer la muerte. Amar más allá de la muerte. Muéstrame el amor más allá de la muerte. A ver, ¿cómo amas a tu mujer? Muéstramelo. En concreto, vamos a verificar. Entra en una iniciación cristiana y verificamos la fe juntos. Y vamos a ver la cantidad de lagunas que tienes, que no te dejas crucificar por el defecto de tu mujer, ni de tus hijos. O sea, porque fíjate, el problema hoy nosotros lo vemos clarísimo. Es uno solo en la iglesia. ¿En qué consiste hoy ser cristiano? Hoy, concretamente, ¿en ir a la misa? En rezar. En ser honestos. Los masistas son honestos. En rezar, los budistas rezan, los musulmanes. ¿En qué consiste ser cristiano? Exactamente, dímelo tú. Ahí, ahí nos jugamos todo. Yo te podría decir algo. Dice San Pablo, llevamos siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús para que se vea que en nuestro cuerpo Cristo está vivo. Ahora, si estas palabras son verdaderas, ¿por qué no me muestra esta chica que dice que es cristiana cómo ella lleva en su cuerpo el morir de Cristo? A ver, que no me lo muestre. Concretamente, en la vida de todos los días, con tus hijas. Y me han dicho que tienes dos hijas. Con tu marido. Muéstrame. Por ejemplo, le dice, cantamos en la anáfora. Nosotros, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ser un pueblo santo. ¿Extender los brazos en la cruz? ¿Extiendes tú los brazos en la cruz? ¿De cada día? Eso es la gente no ha sido educada en la fe. No sabe lo que es la educación en la fe. Vamos con el tema. Estabas diciendo ahora que estamos en una sociedad absolutamente secularizada o muy secularizada. Muy secularizada, sí. No, absolutamente, porque todavía hay una presencia cristiana. Las familias cristianas se encuentran con un problema grande, otro problema familiar. Porque la familia no es decir la palabra familia y que todo esté resuelto. Una de ellas es la transmisión de la fe en un mundo secular. Muchas familias, muchos padres y muchas madres hacen todo lo posible por transmitirle a sus hijos la fe. Lo llevan a un colegio religioso, le llevan a catequesis. Ya habló el papa cuando era cardenal hablaba del fracaso de la catequesis moderna. Hay mucho fracaso en la catequesis y muchos padres que por más que se esfuerzan y le dan lo mejor que tienen a su hijo, los hijos rechazan la transmisión de la fe o los padres no saben cómo hacerla. Pero no es porque sean malos, es porque a los hijos les parece irrelevante, les parece que la fe no sirve para nada, que la vida hay que resolver los problemas de cada día, hay que encontrar trabajo, si se puede, hay que encontrar a alguien que te quiera, pero ¿y para qué sirve la fe? Entonces, a esa respuesta... Es una pregunta importante, ¿para qué sirve la fe? ¿Por qué tendría que ser cristiano? Porque mis padres eran cristianos por tradición y ahora yo ¿por qué tengo que seguir siendo cristiano? Si a mí no sé muy bien para qué me sirve la fe, ¿cómo resolvemos este asunto de la transmisión de la fe de padre? Hay que explicar cuál es la antropología que predica la iglesia, qué es el problema del hombre, el hombre se ha separado de Dios, los hombres nos hemos separado de Dios con el pecado original y tenemos dentro el hombre está muerto, dentro, este es el punto, estamos muertos, dice un filósofo, un teólogo que se llama Kierkegaard, habla del producto del pecado original de la muerte óntica, la muerte de nuestro ser, el más profundo, nuestro ser, lo que nos hace es ser persona, persona, la palabra persona, la raíz de la palabra persona, el prosopón, es la misma raíz que el personaje de una obra de teatro, tú eres persona porque alguien te ha dado el ser, en una obra de teatro el director dice a una, tú le das el ser de príncipe, a ti de rey, a ti es un rey, etcétera, persona, y si resulta que el demonio nos ha dicho a Adán y Eva que no hay ningún director de teatro, tú quién eres, quién te ha dado el ser, no hay ningún ser, tu ser, el más profundo que da muerto. Soy fruto de la casualidad. Sí, que da muerto tu ser más profundo, entonces atención aquí porque tiene relación con las mujeres que matan y esas cosas que suceden hoy y nadie sabe por qué, nosotros sí lo sabemos, que es muy profundo, porque si mi ser más profundo está muerto, yo quisiera ser, quiero ser, ser en los demás, ser amado por alguien, ser en mi mujer, ser en mi novia, ser en el trabajo, ser que, la cantidad de jóvenes que se suicidan en su mayor parte está demostrado es porque de pronto descubren que no son para nadie, que nadie les quiere, que no existen. por ejemplo, este chico, en Italia, un hombre ha matado a las niñas pequeñas y su mujer no lo entiende, dice, pero ¿cómo es posible? Era tan bueno, es una familia buenísima, ay, imagínate a este chico, a lo mejor ha ido a misa, pero no practica últimamente y su ser más profundo está muerto y todo su ser lo tiene en el amor de su mujer, es en el amor que siente de su mujer, si su mujer le traiciona, este hombre no sabe lo que le pasa, pero de pronto cae en el infierno, experimenta algo que no sabía que existiese, el infierno del no ser, porque Dios ha dicho a Moisés en la zarza, yo soy el que soy, Dios es el único que es, ese infierno es un dolor tan grande, es un sufrimiento tan horrible que sabe lo que piensa, tengo que hacer descubrir a mi mujer el daño que me ha hecho y cómo podría hacer descubrir a mi mujer el daño que me ha hecho matando a los niños y no le importa nada, es como un apostolado, mata a los niños para que se entere, mi mujer tiene que preguntarse, pues fíjate, esa mujer después en la televisión no se preguntó nada de eso, pensó que su marido era un mozo, no hizo ninguna reflexión, el otro día otra señora en Italia, lo mismo, ha matado a un niño de siete años, eso ha sido una mujer, y al niño de cinco y lo ha dicho porque mi marido me ha traicionado, fíjate que el adulterio antes en España era un delito, ahora todo está en adulterios, es matar el amor, pero la gente no sabe que existe el infierno, nadie predica el infierno, ni se habla del demonio, el infierno existe y cuando uno experimenta, no sabe lo que le pasa, experimenta un dolor tan horrible, tan horrible, tan tremendo, ¿sabe lo que es el infierno? el infierno de no ser. Kiko, vamos a hablar, perdona, vamos a hablar de otro infierno porque han salido unos datos hace apenas unos días de abortos en 2011, ha subido un 5%, imagínese ustedes, 118.359 abortos y se dispara sobre todo en las mujeres que supuestamente no deberían tener problemas socioeconómicos, es decir, las mujeres que tienen a su marido, que están casadas, tienen pareja y son de más de 30 años, bueno, es un auténtico infierno y es un problema para la familia y no solo desde el punto de vista religioso. Mira, yo en el sinodo he dicho, bueno, es siempre lo mismo, dice la pístola a los hebreos que por el temor que tenemos que el hombre tiene la muerte, esta muerte óntica al que hablaba antes, el hombre está, tiene, es esclavo del demonio durante toda la vida, Hebreos 2.14, esto lo he dicho en el sinodo a todos los padres sinodales porque en todo el tiempo que he escuchado 260 intervenciones ni salió la palabra demonio ni salió la palabra pecado ni nada, todos de normalización, etcétera, y me parece importantísimo poner las bases profundas antropológicas, la pista de los hebreos 2.14, yo llevo siempre conmigo la Biblia, esto es importantísimo, bueno, tengo aquí lo que he dicho en el sinodo, en el sinodo, tengo más, más, mira, dice el biso los hebreos, así como los hijos tienen la carne y la sangre, también Cristo ha participado de las mismas para reducir a la impotencia al Señor, aquel que de la muerte tiene el poder, esto es al demonio, al diablo, y liberar a todos aquellos que por el miedo que tienen a la muerte estaban sujetos donde toda su vida esclavitud, o sea que según esta antropología que dice en los padres, esto se llama antropología revelada, está revelado por Dios, por el temor que tenemos a la muerte somos esclavos del demonio durante toda la vida, entonces el aborto, si yo tengo miedo porque me quedo embarazado y es un sufrimiento para mí y tengo dentro la muerte, no he vencido la muerte dentro, no puedo hacer otra cosa, tengo que escapar de la muerte y mato, por el temor que tenemos a la muerte somos esclavos del demonio, no hago la voluntad de Dios, Dios ha dicho no matarás, hago la voluntad del demonio, esto en todas las realidades, por eso la salvación del hombre es quitarle la muerte dentro, quitarle el poder que la esclavitud al demonio y por eso Jesucristo ha vencido la muerte, como Cristo nos da la victoria sobre la muerte, dice San Pablo que el Espíritu Santo desciende sobre el hombre y da testimonio a nuestro espíritu de que Dios existe y que nos ama como hijos, fíjate, o sea entonces si yo donde antes tenía un agujero profundo que no era para nadie que estaba siempre buscando el amor en todo, en las chicas, en los hombres, en los amigos, en todo, porque estaba muerto dentro, imagínate que de pronto que es mi experiencia de fe, de pronto te extiende el Espíritu Santo dentro de mí y siento que el Espíritu de Cristo da testimonio a mi espíritu que Dios existe y que me quiere y me da participar y ese espíritu me da la victoria sobre la muerte, tengo dentro vida eterna, lo que decíamos antes, vida eterna dentro, ahora ya me puedo relacionar distinto con todas las personas, ahora ya, ahora el matrimonio, mira, si aparece un conflicto en el matrimonio, si tengo fe, no me destruye, no me siento ahogado por tus defectos estoy casado contigo, si yo no tengo fe, ese defecto de relación no lo soporto más y te digo me divorcio porque estoy dentro muerto, pero si yo tengo dentro la vida eterna, puedo amarte más allá de la muerte, ya no me destruyes tus defectos, te puedo querer, por eso el matrimonio es indisoluble, es indisoluble, porque podemos amar más allá de la muerte, estas cosas, la gente no las sabe porque no hay iniciaciones cristianas, ni más que misas, muy poco, la gente no sabe nada, ni se habla de lo que es el pecado, ni saben lo que es el demonio, no saben nada de nada, hay una ignorancia total, hay que evangelizar, a un profeta que hemos tenido en esta época ha sido el Papa Juan Pablo II que ha hablado de nueva evangelización y yo estoy en el siglo que se ha hablado de hay que evangelizar, nosotros pensamos en esta Pascua ir a las plazas de Madrid, hay que anunciar el evangelio, hay que anunciar el evangelio, hay que anunciar el querigma, hay que dar la fe en este hombre, porque si queremos a los hombres, porque tú me preguntabas ¿qué es lo que te da el cristianismo? Fíjate, si yo tengo dentro un espíritu nuevo y me siento de pronto que si sea mi sobra en casa ya no me destruye, ya los sufrimientos no me destruyen, tengo una relación nueva, vamos a ir unos minutitos a publicidad pero yo quiero que vean ustedes algo, todos nos preguntamos ¿por qué del camino neocatecumenal salen tantas vocaciones? De eso vamos a hablar enseguida pero quiero que vean esto antes de irnos a publicidad, vean. Un hermano siente que Dios le llama a ofrecer su vida a Jesucristo que se ponga de pie, venid aquí, venid aquí rápidamente, subid por la rampa. ¡Veinte mil sacerdotes para China! Bueno, este fue un llamamiento a las vocaciones de Kiko Arguello justo después de la jornada mundial de la juventud que vivimos, disfrutamos, vivimos intensamente en Madrid y de esto vamos a hablar enseguida. No se vayan porque tenemos todavía muchas cosas que contarles y preguntar a Kiko Arguello. Si algún hermano siente que Dios le llama a ofrecer su vida a Jesucristo que se ponga de pie, venid aquí, venid aquí rápidamente, subid por la rampa. Son momentos de mucha intensidad, es el momento en el que Kiko Arguello después de la jornada mundial de la juventud pide, llama a vocaciones y ya están viendo lo que sucede, la cantidad, fueron miles, Kiko, de jóvenes que subieron por esa rampa manifestando su vocación. ¿Por qué el camino neocatecumenal llama tanto a los jóvenes? Esto lo puedo decir por el secreto que tiene el camino es lo que nos ha dicho la Virgen hacer comunidades cristianas. Esto tiene una fuerza tan grande que es una revolución sociológica, vivir la fe en una comunidad como los definitivos cristianos para amarse como Dios he amado. Entonces, uno de los pervíteros que celebra la Eucaristía en la comunidad tiene un cuerpo, no hace un rito separado desde el altar y el pueblo. Ellos ven el cura que está arropado y querido porque es la cabeza de una comunidad cristiana. Les entusiasmo a los jóvenes. Quizás nos hemos preocupado mucho en elaborar una pastoral específica de jóvenes y nos hemos dejado de lado lo esencial, el pilar básico que es una pastoral de la familia y centrarnos en la familia. Para mí lo más importante es la comunidad cristiana porque la comunidad cristiana salva a la familia. La familia no puede ser una isla pobrecillos en medio de un ambiente secularizado. Al final no saben qué hacer con los hijos porque les puede el ambiente y por eso la comunidad salva a la familia. La familia salva a la sociedad y salva a la iglesia. Esto hay que saberlo bien. Tú me habías preguntado antes también las vocaciones tienen relación pasar la fe a la silla. La transmisión a la fe a los hijos. Nosotros al celebrar la Eucaristía del domingo en comunidad que nos ha permitido la iglesia que ha sido se ve que es una madre de verdad visto el bien inmenso porque nosotros imaginaros en Italia aquí en Botellón en España en Italia los jóvenes el sábado se van a bailar todos toman éxtasis y luego fornican en gran parte ¿sabes eso? ¿Cómo lograr que un chico tenemos nosotros las familias son numerosas con 10 hijos con 12 siempre hay uno que está en la pubertad que está en crisis ¿cómo hacemos a que este chaval pues que venga que en vez de irse a bailar que venga a la misa a la Eucaristía pues tenemos que hacer una Eucaristía fuerte participada el Papa nos ha permitido que antes de la homilia digamos un eco de la palabra para que los jóvenes puedan decir algo pues lo hemos logrado en vez de irse a bailar vienen a la Eucaristía de su comunidad quieren a su comunidad tenemos las comunidades llenas de jóvenes y la liturgia la misa es que no pueden vivir no podemos vivir sin ella bueno eso por una parte por otra parte al celebrar la Eucaristía nosotros el domingo empieza con las vísperas ¿no? ya es domingo por eso la misa del sábado por la noche es domingo es domingo entonces el domingo por la mañana hemos visto que era fundamental era debido de muerte una celebración litúrgica familiar una liturgía familiar y yo no se ha inspirado entonces si existiese una de estas todos los domingos se prepara el mantel se hace un cirio en medio todos tienen la Biblia de plata en casa todos los chavales uno toca la guitarra otro al flauto son diez o doce vienen los abuelos nosotros jamás los abuelos los llevamos a un asilo están en casa y hacemos los salmos y después los padres preparan una palabra para los hijos habla la palabra y después pregunta a cada chico ¿qué te dice esta palabra a ti ahora? a ver ¿te dice algo? ¿no te dice nada? oye hablan todos los chavales chicas de doce años de trece problemas que tienen en la escuela en el colegio es una cosa impresionante de verdad y después al final el padre y la madre dan su testimonio de su fe dicen ya veis que nosotros os queremos como podemos siempre hemos dicho los padres tienen que mostrar humildad a los hijos y no tengan no tengan miedo de mostrar sus defectos ante los hijos los hijos están siempre observando a los padres y se dan cuenta de todo si tú de verdad tienes un poco de fe y dime cuánto eres humilde y te diré cuánto fe tienes los hijos os seguirán o sea la primera transmisión a la fe es la fe de los padres la fe y luego el pasar esta celebración doméstica después de los padres rezan rezan por el papa rezan por todos y después hace el padre nuestro se dan la paz y al final todos de rodillas son bendecidos por el padre y por la madre por las manos todos los domingos esto ha hecho que tengamos casi el 100% de los hijos en la fe en la iglesia miles y miles de jóvenes algo yo me acuerdo cuando me han invitado a hablar sobre la familia instituto pontificio que estuve en brasil etcétera yo dije allí en todo un comicio importantísimo dije la iglesia tiene que darse cuenta que esto es un asunto de vida o de muerte no puede transfiguir con esto la iglesia tiene me han dicho que quizá el papa ahora hará al final de este año de la fe una carta a las familias hablando sobre esto pero es importantísimo recuperar una celebración doméstica la familia también es una iglesia doméstica donde los hijos es más que un lugar de encuentro de las dos generaciones donde puedan hablar si hoy no hablan si hoy en la familia moderna uno tiene abre el frigorífico y come por su cuenta ni siquiera comen juntos nosotros decimos que en la familia hay tres altares el primer altar la Santa Eucaristía donde Cristo se ofrece por nosotros para alimentar la vida inmortal que hay en nosotros el segundo altar es el tálamo nuncial que nosotros decimos que es un altar el tálamo nuncial donde se da la vida a un ser humano esto es importantísimo nosotros la Universidad Lateranense me concedió el doctorado Noris Causa que era el fondo del camino por una razón porque dijo que el camino había obedecido a Pablo VI cuando habló del Humane Vite que ha sido muy mal acogido en toda Europa por los teólogos y muchos no han obedecido al Humane Vite y se han dado cuenta el error tan grande en el Humane Vite el Papa dice que todo acto conyugal tiene que ser abierto a la vida el acto conyugal es un sacramento nosotros enseñamos a los hermanos que hay que rezar antes y se ponen de rodillas y ofrecen al Señor que van a hacer un acto sagrado santo en la casa tiene que haber la habitación de los padres donde dan la vida a un ser humano dar la vida a un ser humano eso es algo muy grave la paternidad responsable se pensaba que nada que cada uno decide a los hijos que quiere tener y eso ha sido una mala interpretación y hubo una época en que la familia católica era un niño o dos ¿entiendes? eso ha sido un error gravísimo que está aportando Europa a un desastre entonces el tercer altar es la misa familiar donde Dios nos da de comer y comen juntos el domingo se comen juntos todos y ahí se pasa la fe a los hijos como un altar la cosa de la familia pero esto no es que el camino se invente cosas así pero si esto es la tradición de toda la iglesia ese ser cristiano el camino no quiere inventarse nada ni tenemos una espiritualidad particular ni somos una orden religiosa hay diócesis donde el obispo ha dicho que todas las parrocas por ejemplo Santiago dos Caballeros en Santo Domingo 111 parroquias todos tienen que abrir porque los franciscanos no podían todas las parroquias franciscanas entonces el general franciscano nos mandaría más que el obispo sin embargo nosotros como somos una iniciación cristiana y las comunidades que surgen son de la parroquia la parroquia parece como una comunidad de comunidades hemos sido suscitados como un carisma para ayudar a las parroquias para ayudar a la iglesia a ser cristianos dos cosas por tanto la familia en la transmisión de la fe las comunidades religiosas la parroquia y que pasa con los colegios que pasa por ejemplo con la asignatura de religión que está pasando con educación para la ciudadanía muy no hablaremos de eso no hablaremos de eso porque nosotros tenemos estamos en Austria madre y de la educación sexual que se hace en Austria esto de la ideología de género que ha denunciado el Papa en la carta 2 y que hoy lo he visto que viene publicado por Alfa y Omega y también fue publicado la razón es importantísimo lo que se llama la ideología de género que la ideología de género niega la creaturalidad dice que como dijo Simón de Beauvoir que la mujer no se nace sino se hace o sea que se niega que Dios haya creado hombre y mujer que eso es una cosa cultural y se está intentando desde los niñitos pequeñitos en la escuela a que ellos mismos decidan si quieren ser hombre o mujer no os podéis imaginar lo que esto significa en Alemania me decía una hermana que lleva a la niñita de 5 años a la escuela y le hacen un examen y le dijo unas preguntas a la niñita tan horrible que ella quiere decir y como si fuera el de la Gestapo le dice cállese usted señora cállese no hable y venga a hacer preguntitas a la niña terribles y al final menos mal que puso fémina mujer pero podría haber puesto hombre y si decide esa señorita que se ha educado como hombre lo meten en una clase especial y lo educan a cambiarles eso y lo paga el Estado esto se está llevando hoy como una y además la ideología de género son como fanáticos uno se hace una un se mete a ir a líbido en esta ideología que es superar la religión que es superar la sociedad que no habrá más discriminación y vuelven fanáticos pero en Austria en Alemania en Suecia le están llevando a rajatabla tienen que decir hasta algunos monitores dicen que tiene que si no era el niño tocando el culito para ver sus tendencias ¿qué tendencia tiene? o sea tú bueno esto si uno se lo explica es la negación total de Dios en la sociedad esto no se da cuenta de lo que está sucediendo en toda Europa es que tenemos que ser conscientes nosotros como bautizados somos profetas todos y tenemos un discernimiento decían los padres de la iglesia ¿qué es lo propio de un cristiano? le preguntaron a un anciano preguntó a los alumnos a unos jóvenes que querían y preguntó a este padre a ver ¿qué es lo propio del cristiano? y dijo uno la humildad y dijo este anciano no y dijo otro la obediencia dijo no dijo otro la santidad dijo no no ¿qué es lo propio del cristiano? y dijo el discernimiento si uno si uno no tiene discernimiento se cree que es obediente y no lo es se cree que es humilde y no lo es etcétera el discernimiento el discernimiento tenemos un discernimiento por el bautismo una gracia que nos da el bautismo para comprender que son de profetas de la realidad ¿qué está pasando en la realidad? ¿qué está pasando en la historia? y lo que está pasando en la historia hermanos es gravísimo en Europa Europa va al desastre lo puedo decir tranquilamente no me importa decirlo en televisión y va al desastre por dos razones porque faltan hijos y porque nuestra sociedad está caminando hacia un tipo de sociedad que al destruirse la familia aparece un fenómeno social terrible ¿sabéis cuál es? pues lo podéis preguntar en Suecia que al final todo el mundo vive solo el 80% de la sociedad la gente está sola o sea conviven en este momento en Suecia si tú convives con una chica ya la familia no se casa ni no existe la familia judio-cristiana ya no existe prácticamente entonces tú vives con una chica tienes que decir al comune al ayuntamiento tu dirección y dónde estás y si te separas y te vas con otra pero cada uno tiene su casita tiene su piso y tiene su coche y su trabajo y luego se juntan y se separan poco a poco se van separando y ya no se juntan más decía Sartre que el otro es el infierno sin Dios y sin fe el otro es un infierno y poco a poco la gente vive sola sola bueno el año pasado en el periódico mi cuñada es sueca y de ciber los periódicos de Estocolmo pues el Estado el gobierno estaba muy preocupado ¿por qué? porque el hecho de que la gente viva sola ha alterado toda la economía porque la gente que vive sola compra una serie de productos consumen y las fábricas tienen que cerrar y no sabe el Estado qué hacer para que la gente se asocie se junte no saben qué hacer y luego está la gente sola envejecer solo no se soporta se suicidan y el alcoholismo llega a unos a unos estadios ¿cuántas mujeres solas ya hay en Madrid de mujeres separadas y divorciadas? ¿cuántas? ¡pum! poco a poco poco a poco estamos hay dos peligros esta sociedad a la que estamos llevando es tan horrible que al final la gente se mata porque vivir es como si el demonio hubiera vencido decía el padre amor este de los exorcistas este que ha escrito sobre el demonio que cuando hubo una época se descubrió una secta satánica habían matado siete jóvenes y le preguntaron en televisión y dijo bueno esto es una cosa así anecdótica aunque si es así muy excesivo la verdad es otra es que el demonio quiere que la gente se suicide que la gente blasfeme contra Dios diciendo la vida es un asco la vida es un horror vivir es un horror y se matan y se matan y se matan miles se matan en todas partes y el Estado no dice nada para que no por la emulación no se mate más todavía este es un primer peligro que va a España destruyendo la familia vamos hacia una sociedad que es durísima que es dificilísimo vivir por la relación porque Dios es amor y si el hombre está muerto interiormente bueno y otro peligro también es el Islam al no haber hijos pensad que en Bélgica ya el Islam es un 30% y van a por eso el camino al tener muchos hijos nosotros hemos superado a los musulmanes con el número de hijos solamente y las familias están contentísimas las familias nuestras tienen 15 hijos 14, 10, 12, 9 están felicísimas con la familia del camino tener hijos que el demonio engañó que tener hijos es horrible que es claro toda esta bueno Kiko otra cosa es la crisis las familias están sufriendo muy duramente en España en toda Europa pero en España de una forma muy llamativa la crisis ya sabes que tenemos tasas de paro altísimas vamos a llegar probablemente a 6 millones de parados esta crisis que supone como reto para la fe bueno Dios nos habla a través de la historia es muy importante ser cristiano significa saber que Dios actúa la historia Dios ha elegido un pueblo el más pobre que había quizá como los hititas allí en Egipto haciendo ladrillos y se ha elegido un pueblo para sí un pueblo que descendía de Abrán y por qué lo ha elegido un pueblo porque a través de este pueblo se iba a manifestar según trataba Dios a este pueblo Dios se revelaba y lo trataba donde en la historia entonces basta escribir la historia de este pueblo que Dios aparece esto es importantísimo en una edición cristiana tu historia tu vida de todos los días hay una acción de Dios en la historia y digo esto ¿por qué? porque la historia forma parte en este momento hay un momento histórico que es la crisis económica pues Dios ¿qué nos está hablando? pues eso dice Dios no puedes amar a Dios y al dinero nosotros en el camino de la edición cristiana tenemos toda una catequesis sobre el dinero y pedimos a los hermanos si quieres ser cristiano tienes que probarte con el dinero no puedes amar a Dios y al dinero tú amas más a Dios que al dinero y te dice sí muéstramelo va y vende tus bienes decimos a todos los hermanos esto ha provocado unos escándalos en los párrocos ¿cómo? es que va a ser cristiano que vende los bienes menos mal que salió el catecismo en la iglesia católica que nos dio la razón que dice que esto que dice Jesucristo va y vende tus bienes no lo dice a los religiosos porque no existían religiosos entonces cuando se escribe el evangelio lo dice a todos los cristianos tú de verdad te has probado con el dinero has hecho un hecho donde tú de verdad dices que eliges a Dios por encima del dinero nosotros decimos y la gente vende sus bienes me acuerdo unos párrocos de Murcia que vinieron aquí a Madrid a hablar con los párrocos de San José de La Paloma porque estaban escandalizados porque la gente vendía los pisos vendía la tienda y dice ¿esto qué es? y le decían los párrocos no crees que creciéramos nosotros que la gente fuera pobre no todo lo contrario porque decimos que Dios da al ciento por uno queremos que el hombre sea libre libre de la esclavitud al dinero por eso ahora mismo en esta crisis económica que tenemos tantos jóvenes también parados las comunidades se ayudan entre ellos no tenemos pobres nos ayudamos la comunidad es una cosa fantástica ahí se hace una coletita con una bolsa así anónima ¿entiendes? y se pregunta y se va ayudando a las familias que no tienen para terminar el mes las comunidades los hermanos nos ayudamos hay una comunión de bienes ser cristianos pero dices Dios guía la historia no somos huérfanos algo tendremos que aprender de esa crisis ¿qué es lo que crees que tenemos que aprender de esa crisis? te estaba diciendo que hay que volver a Dios que no podemos amar a Dios y al dinero elegid no podéis amar mirad si no renunciáis a todos vuestros bienes es como aquel que pone dice en el evangelio a construir una torre y al final tiene que abandonar porque no pudo acabar y todos serían del mira comenzáis a construir así os sucederá el que no renuncia a todos sus bienes no solamente a los bienes económicos también a los bienes afectivos si no eres capaz de odiar a tu mujer tú no eres cristiano si no eres capaz de odiar a tus hijos no eres cristiano sino el que no odia a su padre a su madre el que no odie su propia vida ¿esto qué son? palabritas no, es que los evangelios han sido escritos cuando la iglesia primitiva estaba evangelizando detrás de cada palabra del evangelio hay una praxis real real no son palabritas hablas de una vuelta a las antiguas comunidades es lo que estás diciendo una vuelta al cenáculo una vuelta a las a las antiguas comunidades donde me imagino que todo el mundo efectivamente pues se ayudaba se echaba una mano se amaba yo la sensación que tengo con la gente con los no creyentes con los que se trata diarios cuando dicen bueno familias con 10 hijos que locura hasta con 5 o con 4 ya dices deben ser ricos ellos hablan así porque son ricos sí es lo que comentan fuera ¿no? es verdad soy ricos es lo que contabas este hermano de la crisis económica ¿ves? piensan en el dinero siempre el hombre pagano el gestorizado siempre piensan en el dinero es su Dios el dinero el dinero uy cuando cuesta esto uy que lujo uy no se cuesta siempre el dinero y los hijos ah serán ricos no nosotros tenemos fe en el Señor el Señor Él nos ayuda nosotros hacemos la voluntad de Dios no se tiene un hijo porque te guste tener un hijo porque es voluntad de Dios los cristianos hacemos la voluntad de Dios dice San Pablo otra cosa importantísima dice San Pablo Cristo ha muerto por todos por todos los hombres ¿para qué? para que los hombres ¿y por qué murió? dice San Pablo por los hombres para que los hombres no vivan más para sí mismos o sea que todos los hombres vienen para sí mismos y fíjate que antropología tiene San Pablo ¿qué concepto de la humanidad? que los hombres todos viven para sí mismos y oye vivir para sí mismo no me parece normal todo el mundo se busca a sí mismo para eso el estilo de arquitectura para eso en todo busca ser feliz ¿no? ¿y por qué eso es tan grave? que Cristo ha tenido que morir ¿por qué? esa es una pregunta que teníamos que saber responder pues es gravísimo porque Dios ha mostrado en Jesucristo que es la verdad ha resucitado de la muerte la verdad es Cristo crucificado esa es la verdad que mantiene todo el universo Dios es eso Cristo es Dios Cristo es Dios entonces ese amor que Dios ha mostrado en Cristo es la verdad y los hombres por el pecado original no viven en esa verdad viven en el amor a sí mismos en todo buscan su felicidad y eso es una condena porque no pueden amar en la dimensión de la cruz que es la verdad entonces la gente vive en la mentira por eso están insatisfechos por eso una mujer se casa y no sabe a lo que le pasa pero no le convence el amor de su marido ni le convencerá nunca entonces dice Cristo dice San Pablo y murió para que el hombre no viva más para sí mismo sino viva para aquel que murió y resucitó por él entonces yo si soy cristiano no vivo más para mí mismo yo me he ido a las barracas no porque me gustase el mismo que los pobres y no porque yo fuera un artista o que fuera un medio loco o un narcisista pues porque era voluntad de Dios porque eso es un cristiano porque lo muestra en la historia que es lo que quiere el Señor que yo haga y constantemente quieres que me case que no me case que quieres que haga o sea el cristiano se pregunta por las mañanas se levanta y piensa en Dios que es su amor porque amar a Cristo es la única verdad el resto es todo vanidad yo me levanto esta mañana y aplaudo con Jesucristo y he hecho mis laudes y he venido aquí y le he dicho ayúdame ahí en la televisión echame una mano no sé si me está ayudando cuando cuando nos ponemos a pensar en la en la apuesta por la familia y en la defensa de la familia se habla a menudo de que es un bien para la iglesia pero se nos olvida que es un bien también para toda la sociedad ¿por qué los políticos y la clase política y no solo en España sino en toda Europa no apuesta por la institución de la familia? el otro día en el diario adelantábamos unos datos del Instituto de Política Familiar que decía que para que este país siga adelante hacen falta exactamente 280.000 nacimientos es decir estamos es otro si hablamos de déficit en lo económico quizás es más preocupante este déficit en lo social ¿no? no va a haber una nueva generación de españoles ¿cómo? ¿cómo pone remedio a esto? ¿y cómo la clase política? ¿qué llamamiento? ¿qué le pedimos a los reyes magos para la clase política? hay una frase esto de política es interesante hay una frase de que le preguntaba una vez a Cardin al fundador de la Joque francesa ¿usted cómo pesca? ¿con red o con caña? ¿sabes lo que dijo? dice yo me limito a cambiar el agua y es una frase muy terrible quiere decir que el hombre es un animal social que si cambiamos el agua hacemos que caigan todos como chorlitos lo que hizo Hitler ¿cómo es posible que el comunismo haya logrado acabar con la fe de millones y millones y millones de gente rusa que era muy religiosa cambiar el agua vamos a cambiar el agua con las leyes se cambia el agua con las leyes por eso está esta entonces ¿qué quiere decir? Kiko ¿quieres decir que si esto es verdad tendríamos que ocupar la política? vamos a ocupar los medios de comunicación para cambiar el agua Gramsci fundador del comunismo partido comunista italiano dijo que había que ocupar todos los medios de comunicación y todos cogieron todos los periódicos la televisión la radio todo comunistas para cambiar el agua ir cambiando a las personas o sea te van metiendo en un ambiente ¿entiendes? entonces no nosotros creemos que no nosotros creemos que Dios hombre no digo que no haya cristianos que tengan una vocación social que Dios le va según hablábamos antes su voluntad hay hermanos en el camino que se dan cuenta de que el mayor servicio la política es una gran decía Santo Tomás de Aquino es una forma de caridad suprema en un cierto sentido poner tu vida yo le he dicho a los hermanos que se han metido en política que se sentían de Dios os pediría una cosa no cobréis meteos en política pero gratis pero en política como servicio como servicio a la sociedad sabiendo que el príncipe de este mundo es el demonio dice la escritura y siempre vence esto a muchos escandaliza cuando lo digo yo y es la verdad siempre vence el demonio en este mundo Cristo no tiene donde requinar la cabeza y yo si soy el cuerpo de Cristo seré perseguido calumniado insultado el Papa ha dicho la cantidad de muertos y asesinados hoy están persiguiendo a los cristianos en todo el mundo miles y miles y miles los cristianos no tenemos donde requinar la cabeza pero tenemos dentro el don de la esperanza la virtud de la esperanza que sabemos que morir dice San Pablo es con mucho lo mejor morir es ir con Cristo por eso es morir no dice San Pablo no sé si es mejor morirme o quedarme para ayudaros pero con mucho es morir es ir con Cristo porque la muerte ha sido vencida los cristianos llamaban a la muerte dies natalis día de nuestro nacimiento celeste y vemos a la muerte como una fiesta y los cristianos hacemos el funeral una fiesta no lloramos esto es ser cristianos todo se ha perdido se ha desmoronado la catedral de Europa se ha desmoronado la fe y con la fe se desmorona la cristiandad y con la cristiandad se desmoronan las vocaciones de donde van a tener vocaciones los jesuitas o los asianos religiosos si se está desmoronando la fe de la solidaridad Kiko dices que se ha desmoronado la fe en el libro que nos presentaba hace un momento Inmaculada el Kerima en la chabola de los pobres tú haces un relato de como tú recuperas la fe y hay un momento que a mí me ha impresionado especialmente que es cuando te dan el premio nacional de pintura te dan el premio nacional de pintura y tú entonces haces una experiencia muy interesante o importante que es que bueno es una cosa que tú habías buscado que te había gustado y tú ahí descubres una cosa importante ¿por qué te das tú cuenta que eso no es suficiente? ¿qué importancia tiene en tu vida ese momento para reconstruir la fe? ahí lo cuento ahí lo cuento o sea Dios no sé por qué me llevó a una situación quizá porque me había elegido para una misión entonces Dios al que elige claro siempre contando con mi libertad y sin duda ninguna para mí un momento que me pregunté pero vamos a ver Dios existe o no existe ¿qué me puede a mí demostrar que Dios existe? hombre las pruebas de esta toma de aquí no hay reloj sin relojero si hay un reloj un reloj lo habrá hecho este mundo habrá hecho alguien la prueba filosófica pues no te sirve cuando estás en una crisis total existencial eso no te sirve ni siquiera la naturaleza ni la belleza no es suficiente existe una prueba de que Dios existe realmente ese fue mi conflicto más grave porque para mí era una cuestión debido de muerte y cuando me dieron este premio Estadual Nacional que salió en la televisión y tal con un cuadro llamado La Espera que fue muy importante y que Pablo Vázquez Díaz en aquel momento de mí me lo dijo cuando tenía 19 años si cuando este pinta así cuando tenía 19 años ¿quién no pintará cuando tenga 50? bueno bien pues me quedé sorprendido que toda esa traje que yo tenía a mí esto no me sirvió para nada mi interior que estaba muerto continuó completamente muerto pero lo que os decía antes ¿qué es la fe? dice San Pablo ¿la fe qué es? pues que el Espíritu de Cristo penetra dentro de nosotros y da testimonio a nuestro Espíritu yo me encontré de pronto con que me dio testimonio el Espíritu de Cristo o sea Dios existe pero no me lo decía la razón no me lo decía la fantasía ni el sentimiento era una certeza que te lo da te da testimonio el Espíritu de Cristo la palabra de Dios te da testimonio el Espíritu de Cristo de que Dios existe yo me acuerdo que lloraba me salían lágrimas como a chorros le digo pero ¿por qué lloro así? claro pues porque estaba pasando la muerte a la vida y me acuerdo que fui a buscar un curio y le dije pero oiga quiero ser cristiano y me dice usted usted no está bautizado digo sí y usted ha hecho la primera pregunta digo sí pero me quiere decir que me he dado cuenta de que yo no tenía formación cristiana no tenía formación y no se sabe cómo formar a un cristiano de verdad para responder a la realidad de hoy social Kiko yo les sugiero que lean el libro el querigma en las chabolas con los pobres en el que se narra esa experiencia de Dios en el que se narra cómo nace el camino neocatecumenal y cómo desde las chabolas pues ha acabado en los cinco continentes pero a mí hay una cosa que dices que me ha llamado poderosamente la atención dices estoy condenado a contar estas cosas lo que hoy nos estás contando poniéndome en evidencia aceptando ser juzgado como alguien que se cree un santo un vanidoso un presuntuoso o algo por el estilo ¿te sientes así? sí yo por voluntad de Dios mira hacer el querigma en la plaza de Colón para mí es un sufrimiento porque me expongo como un payaso ¿entiendes? yo mi realidad natural es ser pintor es pintar ¿entiendes? no ponerme allí pero ¿y si Dios me lo pide? porque los hombres necesitamos necesitamos somos el hombre es un animal social también somos un animal un mamífero grecario necesitamos líderes profetas indicadores y no hay y si Dios quiere que yo sea un indicador que yo que sea un ejemplo aunque aunque me persigan aunque me insulten aunque digan de mí cosas bárbaras ¿entiendes? pues si si hace bien a la gente eso no vive para mí vivir para otro comentabas Kiko el miedo que te implica el domingo ese temor de ya nos encargaremos los periodistas de titular o de mirar de una de otra manera ahora que tienes la oportunidad ¿qué mensaje te gustaría que calara en la gente que en ese momento se conecte con la tele o lea el periódico diga el porqué de este domingo ¿qué mensaje te gustaría que llegara a todos los españoles? oye quisiera que me escucharan el querigma sería importantísimo mira si tú conoces una persona que tienes amigo tuyo o tu primo que dejó la iglesia invítale a que venga a escuchar el querigma porque la fe viene por el oído y puede que en aquel momento fíjate yo voy a anunciar una noticia si en ese momento ese primo tuyo que está fuera de la iglesia por no sé qué casualidad porque Dios fíjate lo que dice San Agustín porque hoy existe mucho pelagianismo Pelagio decía que el hombre puede hacer el bien sin la gracia y eso ha sido gravísimo y San Agustín y San Jerónimo le demostraron que eso es falso tú no puedes decir que Cristo es Dios sin el Espíritu Santo entonces cuando yo te anuncio el querigma el Espíritu Santo se pone cerca de ti para ver cómo actúa la fe y yo te hablo y te digo Dios te ama y el Espíritu Santo te dice eso que dice Kiko es verdad ahora tú lo tienes que decir sí o no y tú me dices sí sí entonces te está invitando el Espíritu Santo a adherirte eso quiere decir que Dios te está llamando a la fe porque la fe es un don gratuito la fe es un don gratuito entiendes que tú no te puedes dar a ti Dios dice Cristo yo os he elegido yo entonces fíjate tú por eso hay que anunciar el querigma pero para anunciar el querigma primero no hay que abrirlo oído entonces hay que hacer comunidades cristianas que den estos signos sí me callo tenemos que acabar ya sí muy bien lamentablemente porque al final se ha hecho el espacio corto verdad pero yo les animo a que bueno pues a las 10 y media el domingo Kiko Arguello va a proclamar el querigma y tenemos después de lo que nos ha contado que estar muy muy atentos a las 12 Eucaristía y ya saben ustedes que si no pueden estar allí que lo ideal es que estén allí lo van a poder todos seguir a través de 13 Televisión Kiko muchísimas gracias por haber compartido que recéis por mí oye que recéis por mí para que no me condenen rezaremos rezaremos reza tú también por nosotros José Beltrán Fernando Dero muchísimas gracias gracias Kiko gracias a vosotros os habéis portado muy bien me habéis dejado hablar pobrecito como no el sábado también estaremos con ustedes a partir de las 11 para hablarles de la familia que lo pasen bien Música 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 Música